Hola Jorge, muchas gracias. Muy buenas tardes. Así es, en el comedor Luz de Estrellas, aquí en Puerta de Hierro, en Isidro Casanova, con Meme, que es la encargada de este comedor que funciona hace seis años y que lamentablemente cada vez tiene mayores dificultades para tener alimentos y ofrecerle a los vecinos de este humilde barrio una merienda, un desayuno, ni que hablar, un almuerzo o una cena. ¿No es así, Meme? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, es la cruda realidad que estamos viviendo. Muchas gracias, Jorge, por venir a entrevistar y ver la realidad que estamos viviendo en el territorio día a día. Bueno, nada, seguimos resistiendo acá a través de todas las necesidades que se está viniendo. Yo soy de una organización social, soy trabajadora de la economía popular, trabajamos acá en conjunto con los vecinos, compañeros del barrio, luchando para poder seguir sosteniendo lo que es la merienda. No estamos hablando de la cena, estamos hablando de una merienda para los vecinos del barrio. A ver, Meme... Está escuchando, Jorge, Meme. Bueno, Meme, gracias, gracias por dejarnos entrar allí al merendero. Bueno, lo acabo de decir vos, están dando la merienda y ya tampoco llegan con eso. No, no, tal cual. Hace seis meses que no recibimos absolutamente nada. Sostenemos a través de donaciones, articulaciones que tenemos nosotros acá en el barrio. Por ejemplo, yo articulo con la Universidad de La Matanza que ellos, para poder traernos unas donaciones acá al espacio, requieren de hacer actividades, de hacer alguna maratón o algo por un alimento no percedero para que lleguen a los comedores. Después, también, bueno, también recibo la ayuda de la empresa La Pasta Boralí, que es una vez cada un mes o dos meses, que es lo que se puede conseguir, porque no dan abasto, no dan abasto con la necesidad que hay en todos los barrios, en todo el territorio. Meme, pero se cortó... Es imposible poder seguir sosteniendo. Meme, perdón, ¿se cortó toda ayuda hace seis meses? Cuando digo, se cortó, fue de un día para el otro. ¿No reciben nada? No recibimos absolutamente nada. Nosotros recibíamos a través de la ORGA. Yo soy del movimiento Evita, Matanza. Nosotros recibíamos alimentos desde ahí. Y, bueno, y de los beneficios que teníamos a través de la Universidad Oralí. Nosotros llevamos a Liniere, hemos recibido de varios locales ayudas también de ahí que nos donaban. Pero ni eso. Ahora no tenemos absolutamente nada. Nosotros somos trabajadores de la economía popular. Nos inventamos el trabajo. Salimos a la calle a pelear día a día con la necesidad del vecino. Llevamos una carga muy enorme. Nosotros, como personas, como ser humano, nos cargamos al hombro la necesidad del prójimo. No solamente el trabajo en mi barrio, sino que en otros barrios también. Por ejemplo, tenemos, bueno, ya el comedor y el merendero ya no funciona más. Funciona a través de las donaciones. Tenemos otros espacios que se basan en lo que es, ¿cómo te puedo decir? Tenemos lo que es salud, educación. La verdad que ya no sabemos cómo seguir avanzando. Tenemos los compañeros trabajando en los barrios, en los jardines del Estado, haciendo limpieza, mantenimiento, tratando de dar una mano. Porque tampoco llega el Estado a los colegios ni a los jardines para poder mantener lo que es el mantenimiento también, ¿no? Lo que es infraestructura también ahí. Meme, ¿cuántos chicos pasaban por ahí o pasan de no pasar, de no poder dar hoy la merienda? ¿Qué pasa con esos chicos? ¿Qué pasa con esas familias? ¿A dónde van a buscar alimento? Y mirá, hoy la gente va donde están las puertas abiertas. Tratan de poder llegar el día a día, ¿no? Por ejemplo, si hay un espacio abierto, por ejemplo, el Padretano, que acá el Padretano tiene un gran laburo. Están otros actores acá dentro del barrio también, que se turnan. Uno hace al mediodía, el otro hace a la noche, la cena. Y la gente lleva el bol a los dos lados porque no llega. No llega ni a fin de mes ni siquiera ni a la semana. Es mucha la necesidad que hay. Obvio. Vos te presentaste, dijiste, pertenezco a una organización popular, la ORGA, Movimiento Vita, creo que dijo. ¿Qué te pasa cuando escuchás lo que escuchás, el cuestionamiento sobre las organizaciones sociales, sobre lo que llaman los gerentes de la pobreza, ¿no? Quedarse con guita, intermediario. Vos que estás ahí en los comedores y sabés lo que está pasando. Me da mucha bronca, impotencia, porque creo que las organizaciones sociales, yo hace seis años que milito, he militado de corazón, lo sigo haciendo, más allá de todas las necesidades que hay y todo lo que se viene. Tiene mucha bronca, impotencia, porque yo veo que hay gente que recibe un plan social y es una ayuda que le llega a su casa y sabe que cuenta todos los meses con ese ingreso. Y hay gente que habla por hablar, por ejemplo, yo en mi ORGA, yo ese problema no lo tengo, no lo escuché, es todo mentira. Va para mí, no sé cómo se manejarán los demás, pero nosotros trabajamos honestamente. Nosotros movilizamos, sí, como una organización, salimos a reclamar, pedimos por nuestros derechos, por lo que se pueda conseguir y están otros buenos, pero no es nada real lo que están diciendo. O sea, no hay un canje de movilícense si no le sacamos, no le damos más de morfar, planes sociales y todo, que es lo que están acusando algunos de las organizaciones. ¿No es así, Memé? No, nosotros tenemos trabajo real. Acá nosotros tenemos, bueno, ahora lamentablemente por todo lo que está sucediendo, funciona muy poco. Nosotros acá tenemos educación, tenemos salud, tenemos cultura, taller de costura, hay un montón de actividades. Nosotras venimos a laburar, porque somos laburadoras, nos creamos el trabajo, hacemos microemprendimiento, elaboramos, vendemos con las chicas, hacemos ferias, pero es todo, es generar para el propio compañero, para que pueda llegar a fin de mes y tener un ingreso. Claro, claro. Y ahora, ¿qué están haciendo? Digo, no están recibiendo ayuda. ¿Cómo se están manejando ustedes? ¿Cómo es el día a día? ¿Qué está pasando? ¿Van los chicos, golpean? ¿Ves que hay cada vez más gente que necesita la ayuda social? Sí, demasiada. A cualquier hora te vienen, te golpean las manos, que están necesitando una leche, un azúcar, un aceite, un fideo, una cebolla. Porque, ¿saben? Yo no es que porque trabajo ahora seis años en una organización, yo lo he hecho desde antes. A mí me conocen un montón acá los vecinos del barrio. Yo antes lo hacía sin recibir nada a cambio. Hoy lo sigo haciendo. Nada más que teníamos la ayuda desde la organización, que recibíamos los alimentos, que hoy, hace seis meses, no los recibimos. Pero, sí, es mucha la demanda que hay. Los vecinos se acercan a ver si hemos recibido algo, si tenemos algo para ayudar y aportar en el hogar. ¿Cómo se recibía? ¿Recibían el alimento directamente? ¿Recibían dinero? ¿Cómo era un poco la estructura del funcionamiento? Nosotros recibíamos la mercadería cada 15 días. Bien. Eso, te estoy hablando hace seis meses. No, no, sí, por eso. Te pregunto cuándo recibía. Claro. Eso fue en el año pasado, cada 15 días. Nosotros recibíamos la mercadería para poder abastecer. Cada 15 días nos daban. Nosotros cocinábamos tres veces por semana, de lunes a viernes merendero. Y alguna actividad que le metíamos los fines de semana, algún deporte o algo con los chicos que salíamos a competir con otros barrios. Claro, claro, claro. Y no están recibiendo nada. A ver, en estos días venimos hablando con muchos comedores. Y a todos les está pasando lo mismo. Digo, vos estás en un caso ya de emergencia absoluta porque nos estás contando que ya el merendero casi no funciona. O sea, tuvieron que desactivarlo. No, es verdad. No. Desactivamos, o sea, se bajó el ritmo de laburo que teníamos porque ya no lo podíamos sostener. Salimos a pedir a los mayoristas, a los negocios, a los comercios. Hemos hecho un montón de cosas para poder que esto siga funcionando y poder seguir ayudando al vecino, pero son muy pocas las respuestas. Así que hemos tratado de hacer cosas dulces, pancito saborizado, todo para vender, para poder sostenerlo. Pero cada vez las cosas aumentan más. No se puede vivir, no se puede comprar más nada ya. Memé, buenas tardes. No sé si lo dijiste por ahí al pasar, pero ¿y cuánto les cuesta mantener ese lugar? Digo, la boleta de luz, si vino con aumento, el gas, el impuesto municipal. ¿Cómo hacen para sostener el lugar abierto, aunque no haya comida, por lo menos para la contención de quienes van allí? Bueno, te comento, este es un barrio popular en donde no pagamos servicios, no contamos con gas natural. Como les contaba acá a los compañeros, acá es todo a leña, lo que es la cocina, lo que es la merienda, todo es a leña. No tenemos ese problema. Claro. Bueno, Memé, la verdad te quiero agradecer mucho el testimonio. Lamentablemente es un hilo común que une a todos los comedores, algunos con mayores dificultades, otros con menos, pero todos con un tiempo muy limitado de poder darle alimento a la gente. Todos con un tiempo muy limitado. Esto está a punto realmente de terminar con esto. La verdad que es lamentable. Memé, te mando un beso grande, te agradezco mucho la charla. ¿Necesitás algo más? ¿Necesitás algo que podamos comunicar, que necesiten ustedes? No, nada. Más que nada hacerle llegar a nuestro gobierno, a Sandra Petrobello, que vea la realidad del pueblo, yo sé que es algo ilógico decirle que baje al territorio, que camine, que vea, supervise con sus propios ojos el laburo que tenemos las organizaciones sociales, el laburo que cargamos día a día, porque no solo hacemos una olla popular, no solo hacemos una merienda, damos apoyo a los chicos, contención a la familia, tenemos en la organización, tenemos el centro que contienen a los chicos con problemas de consumo, que se llama el Casa Pueblo. O sea, nosotros nos inventamos el laburo, inventamos el proyecto, lo hacemos funcionar y lo cargamos al hombro, que ellos también están también con faltas de alimento para poder sostener a esos pibes que están en situación de consumo. Obvio. Memé, te vuelvo a agradecer, te mando un beso grande. Gracias. Gracias Diego, vos también. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ahí tenés, Memé, es uno de los testimonios que acabamos de escuchar. Bueno, vamos a hacer una cosa, estamos con una oreja puesta también en Misiones, lo que está sucediendo en Misiones. Nos vamos a meter en otra pausa y enseguidita volvemos. Dale.